Buenas noches, amigos, amigas, mi nombre es Arendt Suárez y os doy la bienvenida a Porky Records Podcast. Una vez más, bienvenido, por si acabas de llegar y has conectado tu FM, te presento este programa llamado Porky Records Podcast, que nace de la idea de Only House Music, el programa de Carby y el sello discográfico Porky Records. Una cita mensual en la que te iré presentando demos, promos, DJs del sello, tops y todo relacionado con el sello discográfico Porky Records. Hoy comenzamos viendo el top 3 más vendido del sello discográfico en Beatport. Comenzamos con este tema que estás escuchando llamado Heavy Duty, en el número 3, está posicionado. Una remezcla del artista Yus S, un gran amigo mío. Una remezcla que ha realizado a los artistas Figueredo AR, Cuevas ES y William Deep. S, un gran amigo mío. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.